Música Amigos del fútbol de Gigacón, como siempre el placer de encontrarnos nuevamente ahora en esta vez, en este caso con la Liga Berense de Fútbol Huracán y Belgrano de Gobernador Crespo vamos a disfrutar del partido de que se suspendió hace el último partido por la Liga Berense que cubrimos no la central sino el otro y ahora se va a jugar el tiempo que no se jugó por la suspensión por la pelea me acompaña Milena Redondo para los comentarios y para contarles también un poco sobre el partido que se viene en un ratito Hola Rodri, muy buenas tardes, estamos en cancha de Huracán para vivir en lo que fue el partido suspendido hace dos fechas atrás entre Huracán y Belgrano de Gobernador Crespo se suspendió a los 25 minutos más o menos por una agresión al árbitro y demás y a los jugadores de Belgrano que ingresaron al campo de juego, se suspendió el partido a los 25 minutos del primer tiempo recién estaba entretenido, el partido era interesante, los dos equipos trataban de armar juego y poder generar alguna jugada pero lamentablemente pasó ese hecho, se suspendió y bueno, ahora estamos acá para vivir dos tiempos de 32 y 33 minutos así es bien como lo marcas, seguramente así será el partido este, va a ser un poco cortado, de los 90 le restamos 25 vamos a disfrutar, recordamos Huracán está ganando 1 a 0, gol de Maleo Ferreira, un golazo en el arco izquierdo de la pantalla no el que justo está enfocando ahora Luchy Escobar que va a llevar la acción de todo el partido sino el otro, ahí convirtió el gol de Ferreira, luego en lo que fue, ahí justo Luchy está tomando el arco donde convirtió el gol en aquel partido hace dos fechas atrás y tres fines de semana porque hubo un fin de semana que no se jugó, pero en fechas, fueron dos fechas atrás el gol de Ferreira, ahí ganaba Huracán 1 a 0 y luego vino este disturro a la mitad de la cancha así que esperemos ahora ver qué pasa, por lo menos Huracán está con un gol arriba hay que ver si lo sale a aguantar o ir a buscar a agrandar la diferencia sí, para mí va a salir a buscar a ampliar la diferencia en ese partido muy bien actuación de Ferreira y también de Ford acompañando en los pases cruzados con la velocidad que le impone Ford el número 7 que tiene Huracán también acompaña lo que es el Maleo y te cuento Rodríguez que Huracán tiene 10 puntos en la tabla de posiciones es el penúltimo equipo, estos 3 puntos del partido suspendido todavía no se lo dieron por eso vamos a ver qué sucede si gana o no este partido y Belgrano sigue escolta de Unión de Crespo con 21 puntos claro, hay que ver, Huracán si llega a ganar este partido se pone lindo el campeonato porque se prende, se pone arriba Central ganó también, este fin de semana no juega pero luego de este partido que dé Huracán próximo fin de semana, esta fin de semana elecciones luego el clásico de la ciudad así que un partido muy importante para Huracán para ganar y para aprenderse y para llegar de la mejor manera al clásico sí, sobre todo lo emotivo poder llegar con un triunfo al clásico Central que está bien en la tabla de posiciones está con 18 puntos junto a Huracán de la Criolla ahí bien lo marcabas, 18 puntos Central Huracán hasta el momento, ¿cuánto tiene? 10 10, si gana suma 13, claro en aquel momento Central tenía 14 si ganaba se ponía 1, ahora Central se fue 18 Huracán con 10, si gana hasta el momento va ganando falta mucho todavía todo el partido pero se pondría con 13 puntos y luego el clásico podría llegar a ponerse a 2 puntos así que hay que ver qué pasa partido importante para Huracán por lo emocional además el clásico se juega aquí así que partido importante, se realizó el sorteo veremos qué termina pasando cambiaron de campo Huracán vendrá a la izquierda de su pantalla atacará hacia el arco de la derecha hacia el arco que da a la calle defenderá el arco gorosito el arco que da para la ruta así que en cualquier momento se vendrá el arranque del partido ¿qué esperás de este encuentro? ¿qué esperás de parte de Crespo? espero más por parte de Huracán Crespo viene golpeado ganó el fin de semana anterior por eso tiene 21 puntos es segundo de Unión que tiene 29 así que es un equipo interesante pero lo que mostró cuando jugó contra Huracán fue pésimo sí, la verdad que sí espero que esté encendido Fori y Ferreira como aquel partido se juntaron a la dupla también estaba la NIS participando sacaron buen provecho en ese momento y ahí llegó el gol de aquel partido que Huracán ganaba 1 a 0 y se suspendió y ahora vamos a jugar lo que fue lo que es la continuidad de aquel partido se vendrá el arranque del partido moverá Ferreira el malebo el goleador desde la mitad de la cancha el árbitro quedará a la orden mira su reloj mira las líneas se vendrá el arranque del partido arrancó el encuentro por la Liga de Veneces la continuidad de aquel encuentro entre Huracán y Belgrano que se suspendió a los 25 minutos del primer tiempo gana Huracán 1 a 0 se seguirá jugando ahora lo que restaba de aquel encuentro la pelota es de Huracán recuperaba la pelota bien salía Martínez Martínez que pelea viene a buscar Núñez Humberto con la pelota en la mitad de la cancha lo marcan 3 deja el balón en el fondo para que le venga a buscar Carlos la marca de Ferreira saca a Carlos balón que viene para que responda de cabeza bien Bogari saca Bogari en la mitad de la cancha el balón jugaba Gatti la pelota de Gatti la cambiabas a la izquierda saca Pache pelotazo largo ahora para que vaya corriendo a la anís de cabeza la deja bien Tamburini a las manos del arquero GES el equipo visitante Belgrano está con 9 jugadores en el campo de juego por la sanción que recibieron los dos jugadores de Belgrano el fin de semana donde hubo el problema así que ahora la visita está con 9 y Huracán con los 11 así que más todavía a favor para Huracán por lo menos con superioridad numérica y ganando el partido veremos si la puede aprovechar se va metiendo en el área viene Gatti Alexis con la pelota estaba en el área cuando quería dar la media vuelta le quitaban la pelota luego rebotaba el balón en él y hay saque de meta saque de arco para el dueño de casa y un hombre tendido en el campo de juego para el equipo verde-amarelo ahí viene el árbitro viene la atención médica para el jugador ahí lo vemos a Cabanquilla con la asistencia parece ser la rodilla de la pierna sur el problema veremos a ver que que lo que que resolución va a tomar los muchachos ahí le están poniendo crema a todo esto estamos en 1 minuto 40 de este primer tiempo y como bien decías un gran detalle 9 jugadores es el equipo de Belgrano de Gobernador Crespo Huracán con los 11 completitos así que veremos si puede sacar ventaja de eso tiene que aprovechar los espacios Huracán y hacerse lugar para poder atacar y y armar un ataque peligroso por parte de ellos y también Ford Ford es clave en este equipo que ayuda al maleo Ferreira y hace una dupla extraordinaria Roque Pache era el hombre en cuestión ahora parece recuperado pelotazo del arquero Corosito cortan a la mitad de la cancha bien Villalba balón del número 9 iba a buscar Núñez Núñez por lo que por lo pronto que vi Núñez estaba defendiendo recién y ahora en el ataque el número 9 a la falta de jugadores hay alguien que tiene que esforzarse y bajar y subir si lo que pasa que Belgrano está con línea de 4 jugadores en defensa 3 en el campo de juego y queda Núñez el número 9 muy solo así que vamos a ver como responde Belgrano que le va a costar un poco más si además Núñez tendrá que tener resto físico para si quiere hacer eso durante largo tramo de partido bajar y subir alguien tiene que estar adelante así que yo calculo que en un momento cuando ya un poco se canse se quedará adelante y no tendrá quizás alguien en el fondo veremos como se como se resuelve el encuentro de esta manera juega Pache en el fondo otra vez para su compañero pelotazo largo desde el fondo bien sacaba Bogari balón que viene a buscar Ferreira peleaba frente a Salavia pelota otra vez en la mitad de la cancha quería pasar bien Villalba recupera la pelota Pache retrotrae la acción al juez será tiro libre tiro libre para Huracán cuando se venía Ferreira con la pelota ahora manda todo el equipo al frente todo el equipo al área le quedó un poco larga esa pelota Ferreira no la pudo dominar quisieron jugar rápido los chicos de Huracán y el árbitro volvió atrás la jugada para que se ejecute de nuevo el tiro libre pelota que va jugando rápidamente Cisterna la va dejando para su compañero va a Mendoza Alicio con el balón transporta el juego por bajo jugaba cortaban en el fondo pelota otra vez para que la tenga Belgrano salida desde el fondo venía a buscar Nicolás Nini que se ha rapado desde el último partido balón del número 7 se viene Martínez Alejandro de la punta hacia el medio ahora traslada transporta la pelota mete al centro y está a la baja bien está en el área la media vuelta de Villalba ahí está en la media luna la descarga en las puertas de la misma le cerraron los caminos solito y solo estaba Villalba en el área la volvió hacia atrás a la pelota Pache trastabillándose casi para evitar caerse hay falta del número 6 cuando fue al piso fue a golpear dice el árbitro hay tiro libre para Belgrano pero me sorprende lo solo que quedó Adrián Villalba estaba en el área y dio un giro una media vuelta me parece pensé que tenía espacios para avanzar pensó que tenía espacios y no lo pudo hacer fue una distracción por parte de los chicos de la defensa de Huracán pero hasta el momento van 4 minutos y medio del primer tiempo y ninguno de los equipos ha generado peligro le pegará esa pelota Cardoso Joaquín que viene con el centro pelota que va al área a las manos la embolsa sin problema Gorocito será salida del arquero de Huracán Gorocito con la pelota levanta la cabeza mira el panorama saca a Gorocito de manos jugando con su compañero la salida rápida del hombre huracanista pelota para que la tengan por aquel sector Nini sigue Nicolás la deja un poco hacia atrás pelota otra vez para que domine Ford Ford con un toquecito jugando con su compañero mueve la pelota lateraliza el juego para que domine Juan Bogari Bogari con el balón levanta la cabeza se mostraba Pache sigue Bogari traslada la pelota Bogari a paso lento avanzando nadie le sale sigue Bogari pelota otra vez en el fondo con la pelota Huracán veremos que hace fue al piso a intentar ganar Villalba la pelota Danel luego la manda al lateral lo esperó Villalba lo esperó Bogari no se mandaba fue al piso le quitó la pelota pero luego Danel ya lo va a comentar Milena responde de cabeza Ferreira el malebo que se la va llevando cuando se la llevaba con la mano dice el árbitro cobra la falta y será salida para Belgrano en comparación al partido anterior donde fue suspendido en nada que ver no hay juego en este primer tiempo del partido suspendido les cuesta a los dos equipos pensé que a Huracán se le iba a hacer más fácil teniendo dos hombres más y también espacios pero todavía Ford no ha tocado mucho la pelota el malebo intenta pero tampoco le queda una pelota bien definida así que vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa hasta el momento no ha aparecido Ford no se ha hecho la conexión Ford Ferreira que un gran provecho siempre sacan en los partidos pelota que irá a jugar de manos el equipo de Belgrano jugaba Saravia la rebotaba Núñez pelota en la salida responden de cabeza balón que quedará en la mitad de la cancha rápidamente viene a buscarlo Villalba Villalba que va jugando con Miranda Miranda con la pausa por la izquierda levanta la pelota casi en el área la mata con el pecho se viene en el ataque viene el número 9 avanza Núñez la marca es de Bogari sigue Núñez meterá al centro el enganche sigue Núñez cuando metía al centro rebotaba bien la pelota Bogari rápida salida Duracán para nadie porque Ferreira estaba más detrás y la pelota fue muy lejos el balón en el fondo la va teniendo Cardoso Joaquín que va saliendo recibe la pelota Gatti la deja otra vez para Cardoso presionaba Ford casi roba la pelota balón otra vez para que la tenga Belgrano de Gobernador Crespo se viene Saravia Carlos que jugaba el pase en cortada viene a trabar viene a ganar Pide en mano no hay dice el árbitro balón de Belgrano se viene por la izquierda corriendo Miranda Miranda con la pelota mete la pausa el freno descarga otra vez para que la tenga Villalba Adrian que mete al centro desde la izquierda el balón que va cruzado falla Nini pisa la pelota luego pisaba el balón Martínez y perdió la ocasión cuando había fallado Nini en el fondo perdió esa ocasión de llevarse la pelota se anticipa bien para ganar Tamburini se viene Tamburini por la derecha quería jugar de individual quería mandarse pelota lateral en estos minutos la posición de la pelota la tiene el equipo visitante intenta puede generar peligro pero hasta el momento no ha complicado al arquero Gorocito pero es el que está dominando el partido y Huracán no está tocando pelota de Ford que la deja correr para que luego llevársela se viene Adrian Ford Ford con la pelota lo marcan sigue Ford buscó la falta la consiguió le cometió la falta Alexis Gatti es tiro libre para Huracán tiro libre para el dueño de casa estamos en 7 minutos 43 del primer tiempo pelota que va entrándole Adrián Villalba perdón Cisterna el número 5 de Huracán pelota lateral lateral para Belgrano hasta el momento no hemos tenido una jugada de peligro en lo que va del partido hay que ver si alguno se despierta y se pone fino en la zona de peligro si por partes el partido me hace acordar al descentral Huracán de la Criolla el domina el encuentro como decía anteriormente el equipo visitante pero no genera peligro tiene dos jugadores menos y también eso le cuesta porque tienen que pasar del medio campo directamente al ataque se le hace más difícil Huracán todavía no ha tocado la pelota y no ha pasado los tres puertos de cancha pelota que rebota en el hombre de Huracán rebotaban a la NIS balón al lateral será lateral para Belgrano en el fondo casi en la mitad de la cancha ganó unos metros el hombre caminando balón que queda en el fondo irá a sacar salvajeot Ariel con la pelota la levanta quería jugar rápidamente con Alessio Mendoza balón al lateral gana metros pero ahora en el saque de manos ofensivo el equipo de Belgrano venían con el saque de manos recuperó Nicolás Nini pelota de Belgrano otra vez la devolución de Gatti Gatti que meta el centro pelota en el área la corre Gorocito la pelota que pica la corre el arquero protege el balón luego la deja salir el árbitro dice que saque de meta la dejó correr la dejó que se vaya por el fondo y salida para Huracán salida para Huracán que le está costando este partido que desde la previa parecía sencillo por la diferencia de jugadores y como había resuelto el partido anterior estaban jugando espectacular como decíamos la dupla que tiene que tiene el equipo Verdamarelo ahora le está costando un poquito más los pases también imprecisos por parte de los jugadores entonces como que se ensucie un poco el juego de ellos Huracán que gana 1 a 0 el partido recordamos el gol hace tres fines de semanas de Ferreira esta es la continuidad de aquel juego que se suspendió por agresión al árbitro ahora está ganando Huracán 1 a 0 balón de Ford Ford que juega el salmario para que Cisterna Cisterna con la pausa espera que alguien se desprenda mete Cisterna la pelota cierra en el fondo balón que irá buscando otra vez Pache la corre Nini le quedará la pelota Nicolás la deja salir para jugar al saque de manos para jugar al lateral viene a mostrarse rápidamente Cisterna viene a buscarla Cisterna la deja correr la pelota es de Huracán Cisterna con el balón levanta la pelota quiere filtrarla sacan desde el fondo rechazan desde atrás los hombres de Belgrano pelota que quedará para que domine Salvagiot Salvagiot que la va dejando con el arquero Gorocito Gorocito rápidamente juega hacia la derecha para que domine la pelota y la tenga Bogari Juan que lleva el balón pelotazo largo para Ford la mata muy bien ahí está se viene por la derecha Adrián con la pelota la manejaba con la suela se viene desborda de la puta hacia el medio avanza Ford se mete en el área le quitan la pelota justo cuando se estaba metiendo era buena ese desprendimiento de Ford salida ahora viene a recuperar Pache toca Ford la tiene Roque jugaba otra vez con Ford el pase malo impreciso de Pache para que la pelota termine siendo al lateral pero gran corrida de Adrián Ford hace un ratito por la derecha si podemos decir la primer llegada que tiene Huracán en 10 minutos de juego en la corrida de Ford desde el medio campo por afuera del sector izquierdo de la cancha intentó pero nada no fue una jugada que haya complicado al arquero de Belgrano pelota que va dominando el número 3 Saravia Carlos que la va dejando a domicilio para Villalba Villalba con la pelota lo marcan 2 va a perder el balón la gana bien Ford parecía que le quedaba Ferreira pero lo dejó correr Adrián para intentar ganar esa pelota balón que corre y busca cisterna comete falta el número 5 falta contra Saravia rápido hace el tiro libre juega con Villalba Villalba que mete la pelota por calle media que le da la pelota el balón muerto Gatti que la corre recupera esa pelota Pache la deja para Ferreira Malevo que rápidamente tiene un radar en la cabeza lo habilitó y está se ven Alaniz falló el arquero con la pelota Alaniz por el sector izquierdo la media vuelta mete al centro el arquero ya está en su lugar la juegan en el área y está Nicolás Nini lo cerraron justito cuando sacaba el remate la pelota que pelota metió Ferreira se dio la media vuelta lo dejó corriendo Alaniz el arquero falló luego se vino demoró quizás un poquitito Alaniz le alargó la pelota mete el centro hacia el medio lo tuvo Nini casi si gol de Huracán ya lo va a comentar se vendrá el tiro de esquina córner desde la izquierda Huracán que busca desde arriba el centro que viene en el área la busca y está el cabezazo las manos a las manos de Gets de Walter a las manos el cabezazo de Salvajiot lo tuvo Huracán en esta Milena lo tuvo Huracán y desde el pie podemos decir así del malevo Ferreira con ese pase espectacular para que corriera Alaniz lo hizo no pudo dominar la pelota se le fue un poquito larga hizo una de más y ya el arquero había vuelto a su arco a cubrir su valla y después la primer pelota detenida que tiene el equipo local ese córner buen cabezazo lástima que fue directamente a las manos del arquero sí a las manos del arquero el cabezazo de Salvajiot pero ganó bien arriba el hombre de Huracán pero Ferreira habilita todo simplifica muchas cosas el número 9 balón de Pasha aguanta bien el balón se viene Ferreira de las puntas al medio gran pase filtrado y está el arquero se queda con la pelota Walterés que pase de Ferreira por favor la media vuelta cuando puso el cuerpo ya tenía la jugada en la cabeza dejó correr la pelota aguantó la pelota le tiró hacia el lado que iba su compañero y dio el pase en cortada maravilloso el pase luego no llegó el hombre de Huracán que era era Pasha en la corrida o Alaniz no me fallo la memoria pero gran pase de Ferreira otra vez simplificando las cosas y casi lo deja camino al gol a su compañero decíamos antes que por ahí a Huracán se le podía hacer fácil porque tiene dos jugadores más y puede hacerse los espacios ellos mismos y me parece que el encargado de Ferreira se hace el espacio él solo intenta y le da directamente el pase a sus compañeros para que puedan convertir que van a estar mejor posicionados que él y para mí lo del arquero que estaba ahí en el piso de Belgrano no fue nada no lo había tocado y ya estaba gritando salida del arquero Walter balón que viene a tres cuartos de cancha la tiraba hacia delante Gatti a esa pelota balón que quedará en dominio de Pablo balón que la tiene el arquero la va dejando para abogar y en el fondo salida de Huracán estamos en 13 minutos 45 del primer tiempo 1-0 gana Huracán no goles en este partido sino gol en el partido pasado recordamos si usted recién se suma a la pantalla de Gigacom como siempre recordamos también todos los detalles del partido de este encuentro en Gigasport miércoles a las 13 horas por la pantalla líder en deportes se convirtió el gol Huracán en el partido pasado en este todavía ninguno pero gana 1-0 quería evitar el saque de manos Villalba balón al lateral será lateral que lo hará efectivo Bogari juega Bogari para Ferreira lo buscaban lo pasó la pelota la viene a buscar rápidamente Cardoso Cardoso en el fondo presiona a Ferreira la deja correr Cardoso pelota que se va por el fondo a las manos ya del arquero Walter Es será salida para Belgrano algo que le dice Villalba al árbitro si ahora el encuentro se puso un poco más parejo respondió en tres jugadas Huracán que es un buen equipo que tiene jugadores que pueden lograr ampliar la diferencia y llegar al gol rápidamente ahora están en partido y vamos a ver a Belgrano viene Miranda y está en el área tira el remate cruzado Miranda la pelota que fue picando la dejó acomodarse a la pelota Miranda picó tac tac y luego sacó remate cruzado pelota que se fue cerca podríamos decir del palo izquierdo del arquero con los hitos atento Huracán con esa en el fondo ya hoy tuvo una que se desprendió el hombre por aquel lado Núñez Núñez y ahora en esta número 8 como decíamos Miranda cuidado en el fondo por ahí alguna filtración puede costarle caro si Huracán estaba en el ataque se estaba acomodando en lo que es el mitad de campo por eso la defensa quedó quedó despareja y ahí aprovechó Miranda para poder atacar un tiro desviado pero generó peligro y tensión por parte balón ahora rápidamente de Salve de Alesio la deja para Salvagiot con la pelota Huracán Salvagiot que va tocando por este sector para que domine Bogari Juan con la pelota tiene campo para avanzar veremos si se manda Bogari con la pelota la pide Ferreira el pase corto malo de Bogari porque obviamente lo anticipó el hombre de Belgrano de Gobernador Crespo pelón de Bogari lo marcaban 3 pelota de Ferreira Ferreira con gran pase otra vez encortada lo tiene a Nini gana otra vez Ferreira le pone la pelota para que corra Nicolás Nini el número 10 veremos si llega por la izquierda llega Nini llegó exigido luego la pelota se fue por línea final pero Ferreira está haciendo jugar el director de orquesta de este partido de este equipo por lo menos hace jugar juega y hace jugar al número 9 en esta ocasión no llegó Nini pero por cerquita me da la sensación que si llega algún gol puede llegar por acá el sector si puede llegar por parte del maleo Ferreira el primer pase intersectó muy bien el jugador de Belgrano el segundo ya fue más fuerte no lo pudo dominar por eso se terminó yendo por el córner por la meta del arquero ahora Huracán está un poquito mejor intenta pero no tiene que descuidarse en defensa porque es muy débil tiro libre para el equipo de Belgrano le va a pegar esa pelota al número 7 que es Martínez Alejandro Martínez acomodando la pelota le pegará al balón Huracán que hace la última línea la tira al borde del área grande la línea del upside el equipo de Huracán se vendrá el tiro libre lo habían hecho pero el árbitro dice que es en aquel sector lo corre en la posición creo de la salida ahora si se vendrá viene el pitazo del árbitro para que juegue con el tiro libre se vendrá el centro y está la pelota en el área la corre esa pelota Núñez está en el área Núñez con el balón la marca es de cisterna lo tumban en el área pero la pelota se había ido balón que se perdió por el fondo salida para Huracán pero Núñez recibió solito recibió solito está complicando la defensa de Belgrano anteriormente tuvo una parecida Huracán es débil por parte de defensa lo que tiene lo que caracteriza a este equipo es el ataque por ahí en defensa le cuesta un poquito más pero creo que si logra ampliar la diferencia marcar el gol Huracán se le va a hacer todo más fácil balón que va dominando rápidamente al número 5 que es cisterna balón de Ford cuando quería la devolución con Alaniz que se vino hasta este sector Alaniz jugaba Ford el toque fue largo será lateral para Belgrano van jugando regala la pelota Pache que la manda fuera Pache recibió la pelota solo la mandó fuera a ese balón tenía todos sus compañeros por la izquierda pero la mandó fuera del campo balón por bajo que jugaba Villalba saca desde el fondo bien quita esa pelota Bogari viene a poner el cuerpo a la nis la pelota que queda rebotada ahí corre y recupera bien y se viene en el ataque adrián Villalba Villalba que levanta la cabeza pelotazo largo balón que quedará en el área pica y domina Gorocito Pablo Gorocito con la pelota domina el arquero de Huracán la salida de Gorocito otra vez para que la tenga y vaya subiendo Alessio Mendoza Mendoza por bajo para Pache aguantaba el balón Pache Juan Cruz con la pelota ahora Cisterna la deja para que domine Bogari Bogari otra vez para Cisterna Huracán para mi gusto muchos toques ahí en el fondo tiene que ser más vertical balón de Adrián Ford el toquecito por la izquierda para que vaya subiendo otra vez Mendoza Mendoza que juega por bajo el toque va la corrida de Nicolás Nini va por la izquierda pone cuerpo intentaba ganar el balón dice el árbitro que hay saque de meta salida salida desde el arco para Belgrano en 19 minutos del primer tiempo lo decías vos Rodrigo Huracán pierde mucho el tiempo en lo que es la línea de la defensa hacen pases no logran filtrar uno para para el medio campo para uno de sus delanteros juegan dominan la pelota ahí y es cuando la pierden o pierde interés el ataque claro no se apresure ya por ahí podría ocupar los espacios libres pero lo deja acomodarse al equipo de Belgrano en el fondo y luego le cuesta obviamente más cuando hay toques en el fondo toques más lentos y más tardíos veremos si puede acomodarse con eso cuando lo marcaba Cisterna Villalba le tiró un manotazo el árbitro que viene a eso tarjeta amarilla tarjeta amarilla Villalba Villalba no se que se recrimina no se que se queja todo esto observaremos en Giga Sport el miércoles a las 13 ha amonestado Adrián Villalba tarjeta amarilla el hombre de Belgrano así es tarjeta amarilla hubo un par de de manotazos y codazos entre el jugador de Huracán y el de Belgrano fue amonestado el del equipo visitante tiro libre para Belgrano le pegará a esa pelota Alejandro Martínez Ford el único hombre en la barrera se mueven los parejitas en el área viene el tiro libre y estaba a la zona de primer palo la viene a buscar Núñez gana bien Cisterna recupera la pelota en el fondo salida de Huracán por bajo le cortan el juego cuando venía a recibir Ford ganaba bien esa pelota Villalba Villalba con el tiro desviado el disparo se pierde por el fondo se va la pelota lejos cierra salida para Huracán saque de la meta ahora se calentó un poquitito el partido venía bien pero ahí el primer cruce el primer manotazo si el primer manotazo acá cerquita de nosotros por parte del jugador de Huracán y Belgrano terminó en nada en una tarjeta amarilla pero ahora si se puso áspero podemos decir el encuentro juega Nicolás Nini Riviene a recibir la pelota cisterna con la suela la dominaba por bajo otra vez con Pache Pache que la deja para Ferreira Ferreira que aguanta la pelota de espaldas al arco ahora se venía en el ataque le robaba luego el balón Sarabia salida de Belgrano por bajo otra vez para que venga a buscar la Núñez anticipaba en el fondo ganar bien salvajeot balón de Huracán Nicolás Nini que viene bien a trabar la pelota que le va a quedar a él va subiendo Ferreira sigue Nini por la izquierda mete bien viene el freno le engancha y está de la punta hacia el medio venía Nini levántese dice el árbitro siga siga dijo el juez pelota de Belgrano juega hacia el medio para que la tenga Gatti solito y solo está Villalba veremos si lo ve Gatti ahí está Villalba se venía con la pelota Gatti le robaban el balón viene a buscarla rápidamente Martínez balón de Belgrano juega rápidamente el saque lateral Martínez balón que quedará para que cierre ahora el número 2 que es salvajeot la saca para Cisterna Cisterna en el fondo tocando y la deja otra vez para Alaniz Alaniz con la pelota cuando metía el enganche cuando lo venían a presionar la pelota termina saliendo fuera del campo de juego el saque de manos la viene a buscar se anticipa y corta otra vez Cisterna a esa pelota balón que va a ir al fondo huracanista campo del dueño de casa balón que termina por el fondo se va por línea final se la saque de metas para Huracán 22 minutos del primer tiempo Huracán gana 1 a 0 22 minutos del primer tiempo y volvemos a lo que fueron los primeros minutos de esta etapa domina el encuentro Belgrano intenta pero todavía no le puede quedar una pelota así logra el empate del partido y Huracán le está costando un poco más nada que ver a la previa que decíamos que a Huracán se le podía hacer un poco más fácil no, le está costando un poco más y Belgrano está resistiendo pero también lastima pelotazo de Ford para que vaya corriendo Nicolás Nini corre por acá el sector no llega la pelota fue el pase largo pero Nini fue en la corrida intentaba llegar no llegó el balón la pelota que se va lateral lateral para el equipo de Belgrano juegan desde el fondo viene a recibir la pelota Gatti pedían me parece había dado la pelota en la mano salida desde el fondo ahora balón que viene para buscar la Miranda Miranda que la pierde recupera Pache la pone arriba Pache va a ganar ahora de cabeza gana bien la deja para que la tenga Roque Pache se viene Roque con la pelota por la derecha mete un taco para Juan Cruz Juan Cruz que domina la pelota levanta la cabeza juega por bajo por el medio se viene Cisterna deja un hombre en el camino la marca es de Gatti juega otra vez Cisterna la deja para que domine Alesio Mendoza Mendoza con Pache de pie a pie se la llevaba le robaban la pelota luego recupera Belgrano y se viene campo arriba ahora corta no, no cortó Cisterna se viene en el ataque fue al piso Pache lo golpeó a Cisterna balón que va corriendo el número 8 que es Miranda cierra en el fondo bien bien recuperó Bogari ahora con el enganche lo saca a pasear salida de Bogari bien la rechaza desde el fondo saca hasta la mitad de la cancha responde de cabeza a esa pelota Carlos Sarabia balón de Pache y estaba corriendo Ford pelota para él corre por la derecha corre que te corre se viene Ford Adrián con la pelota llega casi hasta la banderina del corner Ford que la larga mucho ahora metía al centro rebota la pelota en el hombre de Belgrano la había alargado mucho si no se quedaba solito por aquel sector así es muy buena salida por parte del jugador de Huracán salió de la mejor manera el pase para Ford pensé que iba a demorar está demorando mucho en lo que es dar el pase Huracán le cuesta le cuesta más muy bien por parte de Ford creo que el más destacado junto a Ferreira y ahí tarjeta amarilla ha amonestado Bogari en Huracán el árbitro según lo que dice algo le recriminó por eso le sacó la tarjeta amarilla la tenía Ferreira la tiene Pache ahora se viene jugando Pache el pase encortada para que corra otra vez Nicolás Nini veremos si llega contra la línea final pelea Nini rebota en el hombre de Belgrano y córner bien por el árbitro córner tiro de esquina para Huracán que se viene por acá el sector veremos con esta pelota detenida le va a pegar ese balón el número 10 Nicolás Nini en el área está Ferreira también sube el número 2 que es Ariel Salvagiot se vendrá con la pelota se vendrá al centro estamos en 24 minutos del primer tiempo extiende las manos Nini se viene al centro de Nini se va abriendo esa pelota ahí está no puede conectar de cabeza Salvagiot pelota en el fondo bien fue Salvagiot al piso la vuelve a meter al área cisterna la pelota que está ahí la quitan desde el fondo otra vez sacan la pelota todo Belgrano se defiende balón ahora nuevamente de Pache balón de Pache que la domina la lleva caminando esa pelota espera que alguien se muestre la deja para cisterna Huracán despacito tranquilo con el trámite gana el partido 1 a 0 25 minutos se viene Alaniz la va dejando otra vez para que domine la pelota cisterna cisterna con su compañero pase corto otra vez para Pache juega hacia atrás tiene todo el equipo en el fondo Huracán tiene que ir al ataque veremos pelota verá que domina Bogari Bogari por bajo jugando con Pache con la pelota Roque la deja para Forzolito y solo por la derecha mete el enganche atenta y con esta de aquí para allá se mete en el área gran jugada el tiro el tiro cruzado de Adrián Ford gran jugada se la llevó de aquí para allá se metió en el área luego sacó el remate cruzado gran jugada de Adrián Ford casi termina en gol la más peligrosa del partido la más peligrosa y la más clara tanto para Huracán y también para el equipo visitante Ford decíamos era uno de los jugadores clave estaba muy bien en este partido por ahí los primeros minutos no encontró la pelota después se fue acomodando en el campo de juego y le quedó esta que hizo lo mejor desviñó pero se fue un poquito desviado no estaba tampoco Maleo Ferreira para poder embocar esa pelota dentro de los tres palos pelota ahora en el fondo para Huracán Mediana Pelear quedaba rebotada atenta y que va al piso Nicolás Nini ahí falta venga para acá le dice el árbitro se vendrá la tarjeta amarilla me parece que es el número 5 el número 6 Gatti el número 6 Gatti amonestado se viene a la cancha con el número 13 Damián Ford veremos quién se va a retirar cambio tempranero en el equipo Duño de casa sí cambio temprano porque es un minuto es el tiempo de 32 minutos después uno de 33 perdón y hay que meter los cambios está un poco dormido Huracán le está ajustando un poquito más por momentos se despierta y logra ataques pero nada nada concreto veremos si Damián Ford puede aplicarle la agresividad que le falta al equipo se retira Pache el primer cambio en Huracán ahí está Ford a la cancha a descansar Pache el número 3 en el campo de juego pelota del dueño de casa ahora vendrá el tiro libre se vendrá la pelota detenida Julio de Acortito Cisterna viene a recibir el balón Pache otra vez Ford que ya se tiró por la derecha para recibir la pelota la tiene Bogari Bogari con el balón la deja Bogari traslada la pelota Ferreira de espaldas aguanta bien el balón trababa Pache le queda Ferreira se venía hacia el medio siguió el árbitro la viene a buscar Pache pelota rebotada en el fondo para que domine rápidamente y la tenga Salvagiot Salvagiot con el toquecito para Mendoza Alessio con la pelota la deja para Ford viene a rebota se viene Nicolás Nini por la izquierda atentico en esta veremos tira una bicicleta Nini la deja otra vez para Alaniz pero en posición adelantada el número 11 de Huracán Javier Alaniz cuando la tenía Nicolás Nini lo habilitó que le sacaron tarjeta a Alaniz algo le habrá dicho supongo porque no hay motivos si no no hay motivos no hay infracción para que le saque tarjeta amarilla seguramente un insulto o algo por cobrar la posición adelantada el árbitro está celoso en estos momentos porque obviamente venimos de un partido que terminó en disturbios no quiere que se le vaya se le vaya pierda el control del encuentro por eso creo que está así tan severo el árbitro del encuentro es Mario Jean Petri el que está un poquito celoso como dice Rodri pero está dirigiendo bien hasta el momento no tuvo fallo y cuando tuvo que sacar tarjeta lo hizo el arquero va saliendo Walter se queda con la pelota salida del portero del equipo de Belgrano pelota que viene para que la busque Núñez corta Bogari la viene a buscar rápidamente Miranda gana Miranda la tiene Núñez la margen de Ford sigue Núñez ahí está gran jugada de Núñez se manda por el medio luego le quedó larga la pelota pide en falta levante Cediz el árbitro gran jugada de Núñez estaba contra tres hombres de Huracán se mandó fue al piso recuperó cuando se venía a buscar esa pelota le quedó larga pero fue buena esta Tenti se viene ahora Belgrano mete en el centro pelota que va al área balón que se pierde por el fondo desperdicia esa pelota que tenía en ataque el equipo visitante estamos en 29 minutos se vendrá la salida si en cualquier momento se determina vamos hasta los 31 32 hasta los 32 minutos Núñez es el jugador que complica la defensa a la defensa de Huracán tuvo varias posibilidades en esta se le fue un poquito larga no pudo dominar pero hizo todo bien para mí es el karma que tiene Huracán porque lo está complicando solamente Núñez es el único jugador si Núñez hasta ahora es el que por lo menos ha tenido alguna jugada de peligro para el equipo de Belgrano hay falta contra el hombre de Huracán tiro libre para el dueño de casa que gana el partido 1 a 0 29 minutos 40 de la primera etapa se vendrá el tiro libre hay un hombre sentido en el equipo de Belgrano se vendrá la pelota detenida a todo este Huracán veremos si van los muchachos al área se acomoda buscará lo vemos al arquero también al arquero de Belgrano observando la situación se vendrá el tiro libre le pegará esa pelota veremos a ver esta cisterna lo vemos a Pache me parece que va Pache a pegarle por la línea lo tiene a Ford atentico en esta a ver si puede jugar por la línea juega con la línea juega para que domina a Drian Ford Ford que la rebota otra vez para Pache se viene Pache en el ataque avanza el hombre de Huracán Pache de la punta hacia el medio pierde la pelota siga dejo el árbitro balón ahora de Belgrano la tiene viene y sube le da esa pelota Villalba le falta acompañamiento esto me hace acordar la liga de la amistad faltan los compañeros juega bien el número 5 Villalba pero no tiene compañía luego en la parte cuando se manda el ataque no tiene compañía y también Villalba de buen partido junto a Núñez que complican la defensa para mí un poquito más Núñez es un poquito más insistente perdió esa posibilidad que tenía Huracán un tiro libre hicieron una jugada preparada salió mal dominó mal Pache y bueno terminó en un contraataque fallido por parte de Belgrano porque no tiene gente para el ataque pelota del equipo de Huracán en el fondo lateral para que logre efectivo Bogari lo tiene para jugar a Cisterna de manos y a Ford cerquita juega con Alaniz mal sacado dice el árbitro pelota de Belgrano lo hará efectivo al saque de manos el número 3 Sarabia Carlos Sarabia que va jugando de manos para que reciba Adrián Villalba Villalba con Sarabia domina la pelota Sarabia se manda por la izquierda atentico en esta la marca de Cisterna Sarabia que avanzaba quita Cisterna recupera Huracán la pelota en el fondo la tiene Pache la juega hacia el lateral para Ford con el toquecito para Alaniz la deja correr la dejó correr dejarla correr lo mató porque la pelota se fue muy larga se termina perdiendo por el lateral y se la saque de manos para Belgrano Belgrano intenta la pelota que tiene la sabe aprovechar en cambio Huracán le está costando un poco más por momentos atacó y generó peligro y tensión para ampliar la diferencia pero después como que se tranquilizó el encuentro y Ferreira dejó de participar en algunas jugadas y también se nota pelota de Cisterna para Nicolás Nini la baja bien Nini la pierna zurda la deja otra vez para que domina Pache Pache con la pelota la deja otra vez el toque obligado casi para Cisterna Cisterna que mete el pelotazo metida por calle media quita la pelota ahora balón que le quedará rápidamente a Bogari Bogari que se manda al individual le comete una infracción falta de Núñez tiro libre para el equipo Huracanista juega rápidamente Bogari para Cisterna Cisterna que lleva la pelota la deja para Pache veremos si ataca Huracan en esta Pache con el balón la deja otra vez para Mendoza Mendoza que meterá el centro no el pase por bajo para Ferreira tirado por la izquierda se viene Ford perdón ahí está el centro el arquero en dos tiempos que domina la pelota Walteriz metió el centro Adrián Ford por acá del sector desde la izquierda cuando el arquero luego la dominó en dos tiempos ahora dice el árbitro que terminó el primer tiempo el primer tiempo de este partido recuperado de aquel encuentro que gana Huracan 1 a 0 terminó la primera etapa ahora análisis comenta lo que dejó estos 32 minutos Milena Redondo un partido que empezó tranquilo por momentos mucho mejor Belgrano tuvo la posesión de la pelota pero no generaba peligro lo mismo que ocurría en el partido de Central y Huracán de la Criolla apareció Huracán le costó aparecer a los 4 o 5 minutos recién se despertó tuvo posibilidades de gol por parte de Ferreira y Ford que son la clave de este equipo que son los atacantes y a Belgrano jugó bien aguantó el primer tiempo va perdiendo 1 a 0 pero le cuesta un poquito más porque no tiene gente en el ataque cosa que no supo aprovechar Huracán si bien bien como lo marcás así se desarrolló el primer tiempo hasta el momento ahora los muchachos se retiran se van a la zona de vestuarios también los árbitros ahora nosotros también vamos a la pausa a la pausa comercial y luego volvemos con el segundo tiempo no se mueva quédese hay más partidos por la liga venense de fútbol entre Huracán y Belgrano de Gobernador Crespo si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle Doctor Tiscornia 1853 teléfono 034-05 424-508 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego los líneas tomarán sus posiciones y seguiremos con el segundo tiempo de 32 minutos recordamos gana Huracán 1 a 0 hasta el momento partido la más peligrosa la ha tenido Ford con ese tiro cruzado pero luego no mucho más para analizar y por lo menos contar Ford Ford y por ahí algún pase de Ferreira que terminó en la nada porque su compañero no lo supo aprovechar pero la más clara fue de Ford que pasó a tres jugadores del equipo de Belgrano definió mal se fue desviado y nada más ahí está se vendrá el arranque del partido en cualquier momento el arranque del segundo tiempo claro se vendrá el arranque el árbitro que está hablando con el línea el línea de este sector tomará su posición también el de aquel sector en su lugar los arqueros ya están acomodados se vendrá el arranque del complemento 1 a 0 está ganando Huracán ve un cambio me parece o no es el chiquitito el número 7 Martínez si estaba en el primer tiempo si parecía no lo tenía ubicado de vista arrancó el segundo tiempo ya estamos viviendo la segunda mitad por la liga valencia de fútbol entre Huracán y Belgrano de gobernador Crespo retomando lo que fue aquel partido suspendido por agresión al juez pelota ahora rápidamente viene a buscar ese balón Martínez perdía el balón en el fondo la pelota que viene para Nicolás Nini viene a quitar la pelota la deja correr bien la dejó correr Tamburini saque lateral venía a buscarla rápidamente Martínez balón del número 7 la baja se viene el chiquitito lo venían a marcar Nicolás Nini viene a ganar a Ford se lleva la pelota y va a cobrar falta el juez dejó la ley de ventaja la tiene Ferreira por la calle media y está el pase cortada gran pase con proyección que le daba al compañero a Damián Ford que corría por la derecha pelota que viene para Ford Ford que domina el balón levanta la cabeza hautea el panorama se viene Ford le pase por abajo otra vez para que domine la pelota y se venga cisterna cisterna con la pausa mete el centro la pelota y está corre Nicolás Nini balón a las manos del arquero Walterés se queda con la pelota balón al área casi recupera casi araña esa pelota a Nini vamos a un minuto de la segunda etapa del partido entre Huracán Belgrano salió mucho más firme y más decidido el equipo local Alaniz que la rebota larga está en el área y está sacaba el remate Alaniz se daba la media vuelta el tiro cuando la había matado luego la mató le quedó larga pero luego el defensor no quitó quedó la pelota en el área sacó el remate se desvió luego balón al tiro de esquina córner córner para Huracán desde la oreja zurda se vendrá esa pelota atentí con esta se viene Huracán quiere por arriba o como sea agrandar la diferencia gana el partido 1 a 0 se vendrá con el córner atentí con esta le va pegando Nicolás Nini viene al centro la pelota en el área la buscaba Ferreira también cisterna saca Alaniz y se viene atentí con esta gran corrida de Núñez en el ataque Núñez que va por el sector izquierdo la marca es de salvaje lo tumba salvaje levántese dice el juez no hay falta que te pareció a vos ya lo va a comentar Vilena recupera a Núñez se viene por la izquierda lo marcaban 3 le quitan la pelota la salida en el fondo rápidamente de cisterna para vos fue falta o no? no, no, no fue falta le puso muy bien el cuerpo el defensor de Huracán se dejó caer desestabilizar y demás pero no, no fue falta con la pelota Martínez Martínez que venía hasta que apareció Ford y le quitó la pelota recupera Huracán la tiene rápidamente al balón Damián Ford Ford que va jugando con Alaniz Alaniz con la pelota en la mitad de la cancha levanta la cabeza descarga otra vez con Adrián Adrián con la pelota Ford con la marca era de Martínez balón en el fondo para el equipo local balón que va dominando otra vez Mendoza Alesio que se viene en el ataque Mendoza juega por bajo para que la toque Pache la devolución para Nini queda muy largo el pase no va a llegar ni en una moto Nicolás Nini será salida ahora saque de meta para el equipo visitante será salida para Belgrano de Gobernador Crespo Belgrano que intenta y tiene la posibilidad de poder convertir el gol del empate pero le está costando un poquito porque en ataque solamente hay dos personas o solamente Núñez y es difícil filtrar la defensa de Huracán que siempre va a estar rodeado por dos o tres hombres pelota que viene para que la busque otra vez Gatti se viene Gatti por el sector derecho cuando pisaba la pelota parecía que se había ido dice Agriña que no balón de Huracán recupera la pelota Pache se viene la salida Pache pelotazo largo para Lanis cierran en el fondo quita bien la pelota presiona Ferreira la tienen ahí atrás Ferreira que gana luego la pelota sale rebotada muy larga si no le llegaba a quedar la pelota muerta ahí o cerquita de él Atenti con esa Atenti Huracán empezó más con más decisión lo que es esta segunda etapa más decidido con intensidad y con ganas de ahí está sacado el remate Núñez en el fondo se habían hecho un nudo los hombres de Huracán no la quitó nadie Núñez aprovechó la duda en el fondo el error podríamos decir también pero casi la manda a guardar el número 9 Huracán que gana por la mínima pero Atenti con nueve jugadores Belgrano le puede complicar la tarde le puede amargar el panorama así es en el primer tiempo Núñez lo complicó mucho lo que es la defensa en este segundo también siempre va a estar rodeado por dos o tres jugadores como decía pero puede salir de esa y poder convertir el gol del empate el centro de Martínez a las manos del arquero golosito pelota de Pache Pache que la tira hacia adelante para Ferreira Ferreira con Fora está el toquecito y va a buscar la tiene Adrián For con la pelota traslada el balón a ver qué hará la deja For para Damián Damián con la pelota meterá al centro desde la derecha y está espera Ferreira quita la pelota saca desde el fondo Tamburini balón que le queda a Lanís a Lanís que juega por el medio la pelota para Pache el toque para Ferreira Atenti con esta Ferreira al tiro al arco gran movimiento del número 9 estaba en la media luna pisando la media luna la tocó de aquí para allá se acomodó se hizo el espacio sacó el remate lejano pero peligroso Atenti con esta jugada buena de Huracán en esta ocasión Huracán en esta segunda etapa salió a ampliar la diferencia poder llegar al 2 a 0 está haciendo todo lo posible pero todavía no lo puede concretar Ferreira ya no tiene acostumbrada a esa jugada se hace los espacios y tira directamente al arco se fue muy desviado pero bueno es una posibilidad y es una clave que tiene Huracán la posibilidad puede ganar un partido por Ferreira pelota en el fondo lateral para el equipo local lo hará efectivo Bogari saque de manos lo tiene para jugar cerquita Damián Ford también más lejano Adrián pelota para Adrián domina el número 7 Adrián que la deja para Damián quedó corto el toquecito recupera Belgrano el balón la tiene en el fondo rápidamente va jugando Villalba Villalba que juega para Gatti tiene que sacar esa pelota salida bien D'Alessio Mendoza la rechaza ahí saque lateral y se la reen línea salida de manos para Belgrano lateral ofensivo se mueven los compañeros pelota que va jugando la de rebota otra vez Martínez mal centro de Gatti la mandó a la calle esa pelota se la salida saque de meta para Huracán que gana el partido 1 a 0 y estamos en 5 minutos 50 de la segunda etapa estamos igual que en la en la primera etapa por ahí ahora en este encuentro domina un poquito más Huracán con más decisión pero siguen las imprecisiones por parte de ambos equipos Belgrano aprovecha las pelotas que queda y Huracán intenta pero todavía no pudo ampliar la diferencia y eso que tiene dos jugadores de más balón que iba para Nicolás Nini quedó larga la dejó correr luego Tamburini lateral para el equipo de Belgrano la pide Martínez pelota que viene para él juega Alejandro Martínez la deja un poquitito hacia atrás para Tamburini Tamburini que juega en el fondo balón de Martínez pasa bien entre 3 pelota que la filtra para que la tenga Villalba se viene Adrián Villalba por el medio 30 con esta Belgrano que se viene Villalba carga la barra de potencia el tiro se iba afuera pero igualmente Pablo Grosito se estiró con Largueis para quedarse con la pelota tiro auténtico en esta lo dejaron venir a Villalba nadie le salió probó desde fuera se fue desviado pero peligrosa igualmente la intención Villalba apareció en este en este segundo tiempo también acompañado por Martínez el jugador más petiso que tiene que tiene Belgrano intentan jugar por eso te decía aprovecha mucho las pelotas que le quedan pero todavía no pudieron marcar el gol del empate y a Huracán le cuesta el otro gol ahí está Largueis filtra la pelota en el área la esperaba Ferreira quitan desde el fondo cerré la mía el malevo esperando que la pelota le queda a él balón ahora del Belgrano se viene en la salida cortó con falta dice el árbitro de Cisterna me parece el número 5 a ver no lo estoy no Mendoza el que cometió la falta cuando se venía si no Cisterna bien no lo tengo todavía bien ubicado al número 5 falta que cometía cuando se venía el hombre de Belgrano se vendrá con el centro ahora el centro muy desviado pelota que termina por el fondo da en la red en la parte externa de la red detrás del arco le será la salida para el equipo de Huracán estamos en 7 minutos 40 del segundo tiempo 1 a 0 gana Huracán pero el gol en este partido hasta ahora nada en este partido nada estamos esperando que lleguen los goles ya sea por parte de Huracán para ampliar la diferencia de Belgrano para empatar el encuentro ¿sabes qué te iba a decir? ¿por qué le está costando un poquito este partido a Huracán? porque no apareció Juan Cruz Paya el número 5 que siempre juega en mitad de campo y tiene la posición de la pelota en este partido no apareció por eso para mí le está costando un poquito más por eso pelota por la derecha se viene al centro y está ahí un desvío a las manos del arquero peligroso desvío que terminó a las manos del arquero pero podría haber terminado por otro sector pelota que viene para que busque y se faje Núñez contra el mundo pelota que sale rebotada por la izquierda para que la venga a buscar rápidamente y se venga en el ataque Miranda Miranda con el balón se viene de la punta hacia el medio juega por bajo regala la pelota recupera Cisterna rápida salida Duracán ahora la deja Cisterna el toquecito para que domine Bogari Bogari que jugará veremos otra vez con Cisterna se muestra Pache por el medio también Ford la pide Ferreira pelota que viene para Pache aguanta la pelota bien la tiene Juan Cruz Pache Pache que la cambia a la izquierda para Ferreira atentico en este y está el malevo en el área metió el enganche muy similar a lo que fue el gol en el partido pasado contra Belgrano el enganche en el área no le salió la adivinó la intención el defensor pero metió el enganche el freno me hizo acordar por un instante al gol del partido de este partido pero hace unos fines de semanas atrás si casi igual al gol de hace fines de semanas atrás como decía vos era más a mitad del área pero era una buena posibilidad tiro de esquina ahora para Huracán se vendrá desde el sector izquierdo viene al centro la pelota en el área queda el balón ahí la tienen que sacar va quitando la corra de Martínez las marcas de Pache Martínez y Pache el duelo gana Pache Martínez que lo tumba hay falta dice el árbitro falta tiro libre para Huracán marca el juez estamos en nueve minutos y medio más hacia atrás le dice el juez la cisterna que lo está mirando el árbitro le dice lo realiza de igual manera y el juez de buena manera lo dice más atrás donde debe ser así de siempre los jugadores adelantan un poco la pelota y tratan de robar metros así poder avanzar en el campo de juego pero el árbitro no terminás perdiendo tiempo como lo haces y luego te lo hacen de vuelta rehacer el tiro libre así que en este caso Huracán va ganando pero tampoco le sobra mucho tiene que por lo menos meter un golcito más para ampliar la diferencia la Buscanini que se caía en el área solito y solo se resbalaba balón que le queda Damian Ford pelota de Damian la toquecito que viene para cisterna levanta la cabeza meterá el centro no juega por bajo el toque para Pache Juan Cruz con la media vuelta empalaba la pelota en un pase la pelota está en el área no pudo quitar el balón en el fondo Miranda se viene por línea final buscaba Huracán buscaba Ford pelota en el fondo salida del arquero de Walter Balón que viene para Núñez la divisoria jugaba al individual le adivinó bien las intenciones el hombre de Huracán se viene en el ataque Bogari Bogari por la derecha quería mandarse el individual le cerraban los caminos busca Bogari va al piso ahora se calienta el partido el juez que detiene el encuentro se vendrá la tarjeta para Bogari así es dominó la pelota pero fue muy fuerte abajo los dos los dos pies paralelos podemos decir una plancha por eso el árbitro lo amonesta con tarjeta amarilla tiro libre para Belgrano de Gobernador Crespo y se llevó la tarjeta amarilla Bogari lateral por el sector derecho de Huracán la salida ahora para Belgrano en el fondo Bogari ya tenía amarilla es verdad por lo menos aquí está marcada a ver si o si no se confundió el árbitro o hay una duda porque si está marcado en la planilla que tenemos aquí es porque le sacó tarjeta pero bueno el árbitro sacó tarjeta porque aparte lo miró directamente al jugador de Huracán la busca Núñez ya vamos a controlar y ya está el saque el remate de Gatti el arquero que da rebote en la pelota está en el área menor quita luego el balón ahora va a sacar salvajeo Dariel con la pelota lo marcan recupera Belgrano la tiene Gatti gran remate de Gatti cruzado peligroso luego el arquero que dio rebote que peligrosísimo fue esa Tenti en línea que levanta la bandera a ver que cobró de vuelta lo va a hacer pero es tiro de esquina quedó el córner pero se apresuró jugó como un tiro libre rápido sí quiso jugar rápido en línea retrotrajo la jugada para que lo vuelva a rehacer y Belgrano que genera peligro tiro de esquina que se vendrá desde el sector derecho se ve en el centro la pelota está en el área el cabezazo apareció el hombre de Belgrano apareció el número 5 que es Villalba se desprendió metió el testazo la pelota se fue cerquita del caño izquierdo del arquero Gorosito Tenti con este un llamado de atención para el fondo de Huracán pelota que se fue por el fondo será salida en la meta para el equipo huracanista ahí podemos chequear que Bogari decíamos que tenía amarilla en el primer tiempo no era para Roque Palle es amarilla y nosotros la habíamos anotado mal ahora sí Bogari tiene tarjeta amarilla se viene Nicolás Nini por la izquierda cuando metía el centro rebota la pelota en el hombro de Belgrano es córner tiro de esquina desde el sector izquierdo se vendrá ahora con el centro Tenti un cambio a la cancha con la número 15 Ivo Ivo Lencina el cambio en Belgrano se retiró se retiró por aquel costado a ver si observamos está ahí no le podemos observar el número pero está fuera del campo ya se vendrá al centro del hombro de Huracán se viene al centro la pelota que va a caer en el área a las manos del arquero Walter Es la salida del arquero rápidamente la primera pelota para que toque la encina la encina jugando con Núñez la devolución para que vaya corriendo y se venga en el ataque bien Tamburini está por la derecha avanzaba número 4 le cerró los caminos Palle salida de Palle la revolió a cualquier parte la tiró al saque lateral es lateral para Belgrano lateral para Belgrano que se realizó el cambio entró Ivo Lencina y se retiró Alejandro Martínez el número 7 del equipo de la visita atentico en esta a ver el árbitro que cobra la falta infracción tiro libre para Belgrano le pegará la encina peligroso el tiro libre peligrosa pelota detenida que seguramente caerá en el área veremos si puede sacar provecho recordamos con 9 jugadores está el equipo de Belgrano Huracán con 11 pero tanto no se nota la diferencia no, no se nota tanto por eso aprovecha muy bien Belgrano y le cuesta a Huracán se viene el centro de la encina se chocó la pelota el hombre de Belgrano que es Villalba cuando venía a buscar la pelota el balón se lo impactó directamente el número 5 Adrián Villalba no pudo direccionarla porque se chocó la pelota se la encontró y la pelota salió a cualquier parte ahora la salida desde el arco para Pablo Grosito la arregla el árbitro que da la orden la salida de Gorosito jugará aquí al costadito para que venga a recibir la pelota de Lesio Mendoza Mendoza que la recibe Soliti solo tiene tranquilidad para salir y campo para avanzar balón de Mendoza la deja al medio para que domine Cisterna el número 5 tirado atrás para casi salir con la pelota no juega muy en la mitad de la cancha juega más tirado atrás el número 5 balón de Cisterna se muestra Palle se desprende pelota para él muy fuerte el pase pero la intención fue buena pero bueno luego el pase fue muy largo bien cortó Palle en esa bien Palle tiene la posibilidad Huracán en los últimos minutos de la primera etapa le puso intensidad a este encuentro posibilidades de gol que no pudieron concretar en esta segunda etapa también lo hicieron a inicio en los primeros minutos después se fue apagando un poco se fueron acomodando equilibrando y eso aprovecha Belgrano aprovecha los errores que deja Huracán tiro libre para Huracán cobró el línea lo cobró en este caso levantó la bandera y le cobró la falta el arritro que luego cobró la infracción se vendrá con la pelota Ferreira el malebo que la va tallando por la derecha viene a recibir la pelota rápidamente Bungari Ferreira que se muestra cerquita para recibir la pelota Bungari que la pierde cuando quería devolverle el balón se viene la encina por acá el sector mete la pausa lo deja Ferreira en el camino ahora la marca del malebo fue a estirarse Ferreira para quitar tratar de quitar esa pelota la recupera Ford se viene Adrián por calle media avanza Adrián se viene el número 7 Ford con la pelota aguantando le queda a Ferreira el toque para Ford ahí está la pelota en la media luna Adrián que intentaba no le quedó el balón queda la pelota en las puertas del área pero el árbitro dice que hay falta falta en ataque del hombre de Huracán pero en esta casi le queda la pelota filtrada y solito y solo a Adrián Ford así es casi le queda a Ford tuvo la posibilidad malebo Ferreira comenzó la jugada después Adrián Ford donde le quiso hacer el pase a Nicolás Nini a Nicolás Nini perdón no pudo interceptó muy bien ese pase el defensor de Belgrano y terminó la jugada en nada pero es la más clara podemos decir hasta el momento o que generaron peligro por parte de Huracán con la pelota el lateral de Belgrano el árbitro que detiene momentáneamente el juego porque a la cancha se viene con la número 10 el cambio en Belgrano Darío Tanquis a ver el cambio y quien se retiró por aquel sector Núñez Núñez de buena tarea el hombre más incisivo que ha tenido la visita otro cambio en Huracán ahora a la cancha con la 14 Godoy se retira a Laniz el número 11 14 por 11 el cambio en Huracán que se ve de la cancha mueve en el banco y también el equipo de Crespo con la pelota Lencina la deja Evo el toquecito hacia atrás otra vez para que domine era el número 3 Sarabia le cometieron la falta la infracción tiro libre para Belgrano que manda todo el equipo al frente que manda el equipo y trata de conseguir el gol del empate todo este partido quiso lograr eso Belgrano le costó un poco todavía no lo pudieron conseguir y Huracán que desde la previa como decíamos anteriormente parecía un partido fácil lo va ganando por 1 a 0 pero un gol no vendría nada mal el centro ahora viene la pelota el corazón el área la quitaba evitó el córner Mendoza se estiró para mandar la pelota lateral lateral para el equipo de Belgrano estamos en 18 minutos del segundo tiempo 1 a 0 gana Huracán gol en aquel partido hasta el momento en este encuentro sin gol pero está ganando el dueño de casa balón de tanque se aguantaba la pelota Nicolás Nini que lo marcaba balón de Palle lo marca en 3 va a perder Palle va peleando Tamburini hay falta dice que hay falta y tiro libre para Belgrano falta de Palle cobró el juez falta de Palle un codazo señala el árbitro Gian Petri y ahora otra vez de nuevo y amarilla si por obviamente por hablar le dice juega una boca cerrada tiro libre para Belgrano de gobernador Crespo le pegará esa pelota la encina acomodando el balón el número 15 la encina que le va a pegar y por la encina frente a la pelota se mueven los muchachos de Belgrano la línea del offside la estiró bastante Huracán ahora si se mueven bien el centro de la encina la pelota que venía quitaba hay falta o jugada peligrosa del hombre de Belgrano porque no vi que el línea levante la bandera así que todo esto es salida para Huracán en 19 minutos del segundo tiempo faltan 13 minutos podemos decir para la final de esta segunda etapa el partido está tranquilo por momentos es Belgrano el que toma el mando y la posición de la pelota y trata de conseguir el empate Huracán ahora está un poco más tranquilo espera y vamos a ver si puede ampliar la diferencia o no pero para mí está tranquilo el partido y le falta el gol para ponerle un condimento extra lateral para Huracán la encina con algunos gestos de dolor luego de que fue a trabar esa pelota lateral lo hará Alessio Mendoza que va jugando la deja para Cisterna Cisterna con el toquecito lo buscaban a Godoy recupera la pelota Belgrano Balón que la tiene la encina la encina que la deja corta casi parecía que la dejaba corta pero finalmente luego quitó Cardoso Balón que recupera bien se viene Damián fuera atento y con esta por la derecha se viene Damiana y está el toquecito de Adrián Damián Adrián los dos juntos y está el tiro el rebote no tuvo Huracán lo tuvo Ford en este caso se juntaron los dos Ford Damián y Adrián se fueron por la derecha tocando tac 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 en el área sacó el remate Adrián lo tuvo el Huracán casi es el segundo gol en el partido esto es lo que tiene Huracán le tiene que poner intensidad y ritmo en esta oportunidad los dos Ford Adrián inició la jugada siguió y demás la pared que hicieron fantástica definió Adrián en este caso Ford a las manos del arquero que respondió bien si parecía que le quedaba la pelota Ferrera luego para terminar de finiquitar más cosas en el área pero el balón había un defensor quedó corta y la quitó en el fondo buena jugada buena asociación recuperó la pelota Damián Ford y se fue a la carrera se juntaron con Adrián y Damián los dos Ford y sacaron y sale una buena jugada casi termina en gol la jugada del equipo de Huracán lateral para Belgrano lateral ofensivo que tiene Gatti juega Gatti la pelota que viene para Tankis ahí está falta dice el árbitro cuando corría Tankis por la derecha casi estaba pisando el borde del área le cometieron falta tiro libre para Belgrano tiro libre para la visita el equipo visitante tuvo varias pelotas detenidas no la supo aprovechar porque no consiguieron el gol pero si generaron peligro más que nada dudas en la defensa de Huracán que no es una defensa homogénea o consagrada podemos decir tiene sus errores y es lo más débil que tiene este equipo tiro libre le va a pegar la encina parece ser el hombre encargado de las pelotas detenidas por lo menos desde que ingresó ha hecho todas los tiros libres la distancia pide el árbitro estamos en 21 minutos y medio del segundo tiempo vamos hasta los 32 recordamos este partido es el es el partido recuperado de aquel que se ha se ha suspendido por problemas el árbitro que da indicaciones al banco se viene al centro de la encina para arriba el arco se desviaba en el hombre de Huracán se desviaba en Godoy pelota al córner tiro de esquina se viene la encina otra vez tiro de esquina para el equipo visitante 22 minutos le pegará Ivo esa pelota se viene la encina con el centro desde el sector derecho atención con esta el centro que viene la pelota en el área iba a saltar Villalba balón que le va quedando a Palle veremos se acelera Huracán pelota de Palle corra Palle corra se viene por el medio lo empuja Gatti ahí falta y se viene la tarjeta para el hombre de Belgrano así es así es tarjeta para el número para el número 6 por parte del equipo de Belgrano iba Juan Cruz Palle en la corrida tarjeta roja porque tenía doble amarilla expulsado con 8 jugadores atenti lo mínimo que se puede jugar uno más y se terminaría el partido expulsado estaba con 9 ahora con 8 un cambio ahora en Huracán se retiró Nicolás Nini a la cancha con la número 16 Diego Acosta el cambio en el dueño de casa que gana el partido 1 a 0 gol de aquel partido de Edgardo el Malevo Ferreira ahora el partido hasta el momento sin goles en este encuentro pero está ganando el verde 1 a 0 pelota que va jugando Cisterna la deja para que domine otra vez Palle pierde la pelota Cisterna balón de Belgrano se viene por el medio corre esa pelota Villalba se lo tumban hay falta increíblemente solo se complica Huracán una salida tranquila pierde la pelota y casi le cuesta caro y tienen que cortar de esta manera varias pelotas así perdió perdió Huracán en este en este partido raro y tarjeta amarilla para el número 5 Cristian Cisterna y ahora vamos a ver varias pelotas detenidas tuvo Belgrano que no las aprovechó por ahí esta es la excepción quien te dice a ver 23 minutos 40 se vendrá con esta pelota detenida tiro libre se viene Belgrano le va pegando esa pelota Villalba el tiro se animó desde lejos al arco o esperaba que alguien corte y aguante esa pelota por acá el sector al fin y al cabo la pelota se termina yendo por el fondo y recordamos bien como decíamos amonestado Cisterna increíble el huracán solo se complicó perdió la pelota y estuvo obviamente obligado se vio a cortar el nombre del huracán pelotazo largo ahora habilitado está Ford la pelota que va el arquero que sale quita el balón la manda lateral el arquero hay algo que le dice a Walter Teres con Ford el partido está picadito está caliente si Ford también es un jugador que se caracteriza por eso que es medio calentón podemos decir que va directamente al roces y lo buscan la va jugando Ford la deja para Cisterna meterá el centro no el pase para que la tenga Godoy el toquecito para Pache en el borde del área sacaba el remate la pelota que queda ahí la busca Pache la pelota que cae el árbitro que cobra falta en ataque falta y salida tiro libre para Belgrano respira el fondo de Belgrano que está con 8 jugadores 8 jugadores por la suspensión del partido 2 jugadores y ahora en este se fue Alexis Gatti expulsado por doble amarillo se viene el tanque con la pelota meta el centro quitan desde el fondo esperaba Villalba se viene ahora en la salida veremos Huracán aprovecha la superioridad numérica que tiene juega Pache el toque para que la domine Godoy Godoy con la pelota se venía el número 14 quería buscarlo a Damián Ford pierde el balón se enoja Ferreira y con razón estaba solo el número 9 que la juega también cuando se la dan habilita siempre a alguien gana Damián Ford se viene la corrida Ford el otro Adrián que se mete hacia el medio Damián con la pelota juega para Adrián a media vuelta mete el centro la cambia para acá el sector para que la tenga el número 16 se viene Acosta y está en el área la dejó correr Acosta con la pelota se viene por la izquierda Acosta que traba pierde ahora el balón la salida desaprovechó Acosta una gran ocasión buena jugada de Huracán la tiró desde la derecha hacia la izquierda no la pudo aprovechar luego Acosta se viene Tamborini lo corta con falta Godoy y hay tarjeta para el número 14 tarjeta para el hombre de Huracán en esa posibilidad Ford le dio el pase para Acosta pensé que Acosta le iba a dar de primera no iba a dominar la pelota decidió dejarla pasar dominar y ya la jugada se diluyó tiro libre para Belgrano le pegará Cardoso con 8 jugadores por momentos lo llega a complicar o por lo menos ataques peligrosos a Huracán la tiene la encina la encina contra el mundo lo marcan 3 la encina con la pelota se manda el individual busca la falta y la consigue es lo único que le queda a la encina hacer porque está muy solo se mandó el individual corrió le cometieron falta y ganó esta pelota detenida pelota detenida tiro libre para Belgrano atento y Huracán en el fondo con esta Huracán le está dando la posibilidad a Belgrano para que pueda conseguir el gol del empate tuvo millones de pelotas detenidas el equipo visitante no la pudo aprovechar pero es lo que no tiene que hacer Huracán cometer faltas y menos cerca del área tiro libre que le va a pegar tiro libre para Belgrano le pegará Cardoso Joaquín Cardoso frente al balón brazos en jarra para él mete el centro la pelota ahí va el segundo palo llegan el cabezazo la buscaba por acá el sector Miranda me parece cuando venía por el segundo palo desprendendose no la pudo meter hacia el medio la pelota que luego se termina perdiendo por el fondo es salida para Huracán que lo hace todo ahora tardío gana el partido 1 a 0 27 minutos y está por ahí se siente en el aire se palpita que Belgrano en cualquier jugada si la hace bien o si le queda le puede amargar la tarde si Belgrano si tiene la cuota de suerte que se necesita a veces en los partidos de fútbol puede empatar el partido hizo todo bien aguantó salió a buscar el gol pero obvio le cuesta un poco más porque estaba con 9 jugadores y ahora en este segundo tiempo con 8 Godoy que la perdía le viene a buscar la encina gana Ivo la encina que va y se viene el número 15 avanza por la derecha un desvío casi le queda Darío Tanquis salida ahora para salvajeo pelota para Adrián Ford rápidamente alarga el juego para que la tenga Damián Damián con la devolución para Adrián le queda Ferreira hacia la izquierda la piden todos por la derecha pero hay que tomar una decisión en el partido Ferreira que fallaban en el fondo le queda la pelota Ford atente con esta y está Adrián el tiro el arquero se queda con la pelota Walter Es el regalito que le quedó a Adrián Ford fallaron en el fondo los hombres de Belgrano casi termina en gol esta también casi Ford es el jugador más destacado de este encuentro Ferreira apareció mucho en el primer tiempo ahora en este segundo no tanto creo que el mando en esta segunda etapa lo tomó Ford sí creo que tenía Ford para avanzar pero bueno en el movimiento de juego uno por ahí no saque esa distancia cuando está jugando y pensás que están por cerrar pero creo que estaba tenía espacios para avanzar por lo menos y luego cruzarla pero se animó desde lejos el arquero que respondió y lo tuvo ahí Huracán también creo que eso se lamenta Ford lo vemos allí por acá el sector se vendrá el tiro libre para Belgrano le pega Cardoza pelota en el área quita el balón en lo alto a ese balón Cisterna balón que se anticipa recupera Huracán la tiene Damián Ford se la va llevando no le baja nunca ahora sí se viene Damián en la corrida lo van a tumbar le queda la pelota Pache saca desde el fondo saque si quiere ganar balón que quedará a las manos de Pablo Gorocito pelotas del arquero de Huracán Pablo Gorocito que le va a pegar le va a pegar salida de Gorocito pelota que cruza en la mitad de la cancha la va pegando muy bien se viene Ford atentí con esta esta es buena se viene Adriana está en el área por la derecha se viene meterá al centro al centro atrás la corre Godoy le quedará Pache Juan Cruz con la pelota en el borde del área remate quita desde el fondo la pelota se iba abriendo creo que no iba al arco pero igual peligroso el tiro del hombre de Huracán se viene Tamburini de la punta hacia el medio el toquecito que viene viene a anticiparse Damián saca muy bien viene la corrida Miranda Miranda que se viene por la izquierda y está saca desde el fondo recupera Huracán la tiene Belgrano no la puede recuperar se manda en el ataque bien el número 3 que es Sarabia la devolución para Sarabia y está en las puertas del área le engancha el toquecito para Villalba Villalba que toca para Lencina Lencina por la derecha Lencina va a jugar la individual Lencina está en el área ahí está casi les cometen penal se viene el centro ahí está Tanquis en el área la juega Villalba ¡Gol! ¡Gol! de Belgrano de Belgrano de Belgrano de Gobernador Crespo no pudo quitar casi le habían cometido penal a Lencina metió el centro la pelota que quedó en el área sacó el remate Adrián Villalba para que el arquero se estire la pelota dio en el palo borrió la línea un poquitito y se quedó terminando dentro balón que termina en gol ahora empata el partido perdón Belgrano Belgrano de Gobernador Crespo 1 Huracán 1 a los 30 minutos del segundo tiempo empata las cosas Villalba lo decíamos durante todo el partido Belgrano el equipo de visitantes aguantó el encuentro aprovechó todas las pelotas que tenía pero no las pudo convertir ahora sí en el segundo tiempo ya en minutos finales ahí está Godoy ¡Gol! Acosta ¡Gol! 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 De Huracán de Huracán de Huracán de Huracán de Huracán Acosta el número 16 el número 16 Diego Acosta pelota que vino era un centro rápido el balón que la conectó de cabeza el arquero que salía quedó a destiempo la pelota lo pasó se mandó a guardar el balón y ahora gana Huracán la habían empatado a seis instantes y ahora en 31 minutos y medio vuelve a estar arriba en el marcador Acosta Diego Acosta el gol desde el banco gana Huracán 2 a 1 Huracán 2 Belgrano de Gobernador Crespo 1 en 31 minutos del segundo tiempo se van a jugar se van a jugar 4 minutos más en esta segunda etapa todo lo que no sucedió en el primer tiempo sucedieron los últimos del segundo gran posibilidad por parte de Belgrano que me cortaron el comentario estaba haciendo todo bien aguantó el partido fue en busca del empate hasta que lo consiguió ahora falló la tira y ahí está la encina Villalba sí, 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 sí el tiro otra vez por arriba por arriba lo tuvo Villalba casi es el empate en el partido otra vez pelota que fallaron en el fondo los hombres de Huracán recuperó el balón la tiró la encina hacia el medio Villalba que enfrentó al arquero había fallado luego le quedó rebote y la tira por arriba lo tuvo Belgrano y la otra vez el empate 32 minutos vamos a jugar 5 más 5 más y bueno empató el encuentro Belgrano 1 a 1 y rápidamente respondió de la mejor manera Huracán de San Javier con Acosta que tuvo una posibilidad dejó correr la pelota no la pudo dominar y ahora sí tuvo la chance y pone el 2 a 1 para ellos expulsan a Lucas a Lucas Farías lo que no lo vemos a Ramos hace unos partidos no lo vemos a Ramos de DT está expulsado también está expulsado también ahora el ayudante que estaba como técnico expulsado se queda sin sin la dirección solo queda Cabanqui el asistente que tomará seguramente la batuta de dar las últimas indicaciones 33 minutos ahí lo vemos a Cabanqui la única voz que queda de mando en el banco Duracán la va peinando Ferreira balón que está en el fondo salida de Miranda Ferreira que recupera gran pelota recupera el balébola corre balón que se va se va por el lateral lateral para Belgrano en el fondo 2 a 1 gana Huracán lo habían empatado el partido siguiente jugada estaba el comentario de Milena llegó la nueva el nuevo gol de Acosta para que Huracán se ponga arriba nuevamente en el marcador salida ahora desde el fondo pelota que viene para que quite de cabeza salida de salvajeo balón que viene para que domine otra vez tamburini tamburini que la va dejando para Villalba Villalba con la pausa se muestra la encina le cortan le cierran los caminos recupera Pache se la va llevando la tira para que le quede a Sarabia Carlos con la pelota Sarabia alarga el juego para que la busque la encina va al piso Pache quita la pelota desde el fondo la corre Adrián Ford tiene que cerrar en el fondo Sarabia la deja con su arquero pelota en el fondo de Belgrano 34 minutos veremos a ver ha matado morir va a ir Belgrano supongo no le queda otra posición adelantada marca en línea sigue dijo el juez pelota de Damián Ford balón de Damián con la pausa la deja otra vez para Cisternas la viene a buscar Pache a domicilio corta Damián la pide el malevo por la izquierda balón para el malevo va muy largo se va abriendo la pelota balón que igualmente no se va Ferreira que la aguantaba pelota de Huracán dice el árbitro cuando jugaba rápido el hombre de Belgrano ya estamos en la parte final de este partido fue suspendido reanudado hoy domingo por la liga Berense gana Huracán por 2 a 1 se lo había empatado Belgrano y rápidamente respondió a Costa para así sellar hasta el momento la victoria parcial por 2 a 1 con 8 jugadores Belgrano se defiende ahora pelota que viene por acá el sector para que la tenga Ferreira Ferreira intentaba ganar el córner la quería hacer rebotar pero se había corrido justo el nombre de Belgrano pelota que termina perdiéndose por el fondo será salida para Belgrano de Gobernador Crespo 35 minutos 20 del segundo tiempo 2 a 1 gana Huracán pelota que viene para Lencina Lencina que la domina Ivo con la pelota traslada el balón ahora se viene el barrado con el pase largo para que la tenga Tankis Tankis que aguanta descarga con Lencina que viene por el medio Lencina lo marcan 3 avanza Ivo meterá al centro no la pausa bien juega hacia el medio para Villalba traba pelota que queda ahí siga deja el juez balón para Adrián Ford se la va llevando con la cabeza la marca de Lencina recupera la pelota Belgrano falta de Adrián Ford se viene la tarjeta para el número 7 amonestado Adrián Ford fue fuerte fue la patita arriba podemos decir pidió disculpas pero ya estaba gana el partido Huracán por 2 a 1 ya se comete faltas cosas que tiene que rever el equipo tanto Luca Farías como el ayudante como también el Emi Ramos que es el técnico ahí las indicaciones de Cavanquí acomodando el fondo de Huracán le pegará a esa pelota Cardoso Cardoso con el centro pelota que viene al área atento que la busca Lencina el arquero Lencina buscaron todos esa pelota será salida para Huracán acomodará Pablo Gorocito claro cobró falta contra el arquero el árbitro la salida de Gorocito alarga el juego por este sector un compromiso llegó con lo justo Mendoza se estiró para evitar que pierda la pelota Huracán igualmente la perdió va cortada Tanquis a las manos de Gorocito luego Salvajón estaba en el piso ganó ganó Huracán ganó el partido el partido que había debía que se había suspendido por disturbios gol en aquel encuentro el gol del Marevo Ferrero un golazo ahora se lo habían empatado Villalba lo había empatado para el equipo de Belgrano de Gobernador Crespo e instantes después apareció Acosta Diego Acosta para darle la victoria nuevamente a Huracán y poner el partido 2 a 1 ganó el encuentro ahora sí finalizado frente a Belgrano de Gobernador Crespo Huracán que suma 13 puntos en el campeonato gana el encuentro ahora se viene el clásico pero ahora y ahora analiza y comenta este encuentro Milena Redondo fue un partido un partido raro en el primer tiempo tranquilo dominó totalmente Belgrano tenía la posesión de la pelota generó posibilidades de gol que complicaron a la David Defensa que tiene el equipo local pero no pudieron convertir ya en el segundo tiempo salió mucho más firme y decidido Huracán de San Javier tuvo varias posibilidades con Malevo Ferreira con Ford uno de los jugadores más destacados y Acosta el ingresado en el segundo tiempo que también hizo lo suyo tuvo una posibilidad de gol empató el encuentro Belgrano con el gol de Villalba y rápidamente respondió Huracán con Acosta el ingresado en el segundo tiempo para así sellar la victoria por dos a uno un resultado justo jugó a veces un poco mejor Belgrano pero Huracán también hizo lo suyo y los partidos se ganan con goles así que estamos igualmente buena demasiada digna tarea con nueve jugadores desde el comienzo luego con ocho y llegó al empate y luego instantes después el gol de Huracán nuevamente de Acosta el hombre que ingresó en el segundo tiempo para darle la victoria a Huracán dos a uno y ganar el partido que este que debía ahora se suma 13 puntos central con 18 se viene el clásico si gana Huracán se jugará aquí si gana Huracán se pone a dos y así que está lindo partido con expectativas y aparte es para sumarse a la zona de pelea de arriba si más que nada para poder clasificar a los cuartos de final por parte del objetivo de Huracán así que vamos a ver que nos espera el fin de que viene o el próximo para el clásico de la ciudad así es bien como lo decías muchas gracias por haberme acompañado Milena gracias un placer Rodri en las cámaras Lucho Escobar llevándoles todos los detalles toda la acción de lo que dejó el partido ahora si ponemos punto final a nuestro trabajo nos encontramos cuando el deporte nos convoque seguramente ya será luego por Liga Valencia con el clásico de San Javier Huracán Central Central Huracán en esta cancha como siempre Gigacom el canal líder en deportes será como decía cuando el deporte nos convoque hasta la próxima chau chau fue una producción de Gigacom un placer un placer